Señor o señora, dama o dama, caballero o caballera, le presento este pequeño extracto de uno de mis streams en Twitch, por favor suscríbanse, link a la descripción. Bienvenidos y bienvenidos a Poppy Playtime, chapter número 2, Fly in a Web. No está en español, güey, creo que está en español, no está en español, no está en español, no está en español. Ya bueno, no importa. Dama o leno a. Play. With Poppy New 3, the situation begins to change rapidly while you search to anyway escape in the factory. Y ahora se supone que iba a salir el capítulo 3 en 2023. Entonces hasta el momento, solamente tenemos el chapter 1 y el chapter número 2, que se complementan entre sí, obviamente. Wake up, levantate, a ver. ¿Quién te ha tirado en el piso? ¿Y eso? Super elástico. ¿Qué pasó? Pero por qué tanto levantate, qué pasó? Wake up. Muñeca diabólica, ok. Ya estaba viendo en la segunda pantalla y vamos a tener que subirle un poquito el brillo para la gente de YouTube porque no se va a ver nada. Se va a ver un choto para la gente de YouTube. La muñeca apenas se vio. Yo mi pantalla la vi un poquito grande así. Así que, brightness un poquito más. Uh. Uh. Espera, ¿eh? Pero aparecimos acá sin nada de story, ¿no? ¿Por qué no habíamos quedado acá? Ya, terminamos esto para que no diga tanto de sync. Vamos a bajarle los FPS. Ahora necesito 44, ¿no? Ya, a ver si. Perfecto. Funcionan las manitas. Está todo bien. Nunca se hace muñecas. No se puede interactuar con nada. Es lo único que está abierto de eso. Ok. Na, 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 na. Están todos bonitos. Ya, veis, no se puede. La escalera tampoco se puede. Seguir derecho. This way. Este camino. Está todo muerto. Se pone el robot. No sé por qué tiene sangre sin un robot, amigo. Ya, esa es la única puerta que hay disponible, entonces. Y este es para gober escalada. Ablaron por acá por la puerta. A ver. ¿Qué? ¿Qué quieres? No quieren nada por acá. Ya. Una. Dos. ¿Nos agarramos color? No se puede agarrar color. ¿Qué? No se puede agarrar. No se puede agarrar color. No. No se puede agarrar. No. que hacerlo rápido. Pero interesante. ¿Esto no se puede tirar? No se puede tirar. Le tiré un botoncito ahí, pero aún no lo quiero. Es como un Goofy. Es como un Goofy medio raro. La llave de la flor. Ya vimos antes de que era la flor. La flor es por la puerta que está atrás. Pero igual vimos que la flor es algo que se repite bastante y es algo que tenemos que descubrir yo creo que en el capítulo 3. Porque se lo descubrimos acá y ya como que se va a terminar un poco los juegos. O capaz que el capítulo 3 sea detrás de la flor y lo que pasa ahí es raro eso. Ok. Daisy. Por acá no podemos entrar. Uy. Pateamos algo. Casete. Ya tenemos que buscar un casete marrón, ¿no? Para ponerlo ahí. Ese. Casete marrón. Ahí está. Como siempre tenemos que poner los casetes en su parte. Genial. 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 horas en la fábrica, trabajando en el tiempo, en un intento de inovar continuamente y sorprender. En los años 1960, una muerte de familia infortunada ha empujado a su mayor. Pero con tanta ambición, se volvió y continuó a cumplir su visión de la fábrica de la fábrica de playtime. Ludwig nunca podía ser contento de dejar un proyecto que tétrico ir con un documental que le cuenta. ¿1900 cuánto? ¿1900 cuánto? No dejó con la duda, amigo. Ahí podemos entrar. Creo que es el único que podemos entrar, ¿no? No, ¿acaso puede? No, espérate. Ahí y ahí. Y ahí. ¿Por acá no se puede entrar? Creo que ahora sí. Creo que sí. Quiero entrar por ahí. No se puede. Ya, sigamos. Vendría mal o recuerdo esta pasadizo. Pero estamos recién empezando, así que no creo que nos asustemos. Empezando los jueguitos son bastante family friendly. ¡Ay, family friendly! ¿Hola? Se va a ir por ahí. ¡Chao! ¡Vámonos, hasta ahí! Espera, un poquito más abajo. Ahí. Tenemos uno por acá. Y este otro. ¡Oh! ¡Ale, güey, ya! ¿Qué más querés? ¿Dónde hay más energía? Allá. Allá arriba, ¿no? Ahora arriba, ya. Espérate. Un momentito, ya. No puedo subir esa escalera. Eh, ¿te he hecho con los cinco? No, no creo que le he hecho con los cinco. Espérate, espérate, espérate. Deja ver cómo lo hago, cómo lo hago. Te voy a ayudar, pero... Ha subido tiempo, ya. A ver, me estoy viendo cómo subir. Eh, ahí va. Ven para acá. ¡Ah, no, no! Era mal yo. Mala mía, mala mía. Ya, ponemos uno por acá. Ponemos otro por acá. Y nos agarramos de ahí. ¡Esta! Mira, Claudia. De nada. Va a volver, dijo. ¿Y se rige? Más tierna. Ya. Tenemos que ir a la estación de tren o algo así. Había dicho esta loca. Vamos pa' allá con ella. Es buena Bandi. Bastante buena Bandi. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué de rey! Ya. ¿Por acá no puedo entrar por acá, po' guacha? ¡Uy! Se abre eso lento. ¿Por acá sí puedo entrar? ¡Oh! ¡Oh, oh, wow! ¡Oh! ¡Suéltate! ¡Uy! Pensé que me iba a morir. Pensé que me iba a morir. ¡Sí! Ahora ahí arriba. Me gusta que salgan tan lento. ¡Arete rápido, amigo! Para espantarme al tiro. ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Lo hubiera agarrado, ¿no? Ahora... El marazo más lentito. Se le llegó algo rosado. Solamente digo un tentáculo rosado. Y cagué de miedo. Pero por ahí no puedo. No puedo. Por ahí tampoco ya. Vamos a tener que pasar por acá a algún lado. Bueno, nos tiramos. Por la amiga, ¿no? No nos tiramos por la amiga. ¿Qué? Es que ya... Es que ya no iba a ayudar, po. Ya vamos. ¡Opa! ¿Quién se le llevó? ¿Aló? Ahí está. Y es para allá el camino. ¿Quién se le llevó? Ahí tenemos Power. Game Station. ¿Train Station había dicho? Creo que sí. Ya vamos primero para la puerta que esté abierta. Y después de donde hay sangrecita. Porque me da miedo, vea. Ahí no puedo abrir nada. Ya tengo que ir por el rolo. Por acá. Ok. A ver, espérate. ¿Cómo se llama este mini? Puedo hacerle. Ok. Tiene que ser poder por acá, va. Ah, ya mira. Ahí tenemos uno. Bien. La energía pasa por acá. Ahí está Game Station. Ok. Es que para allá no puedo avanzar, ¿no? No, ahora ya no se va a avanzar. Era así o sí el puzzle. Oh, me quitó la mano. ¿Qué quieres? Devuélveme mi mano. Mira. Devuélveme la mano. Quédate la mía, chica. Dame la mano. ¿Me jugué? ¿Veje este game? ¿Veje este game? Dámela. Yo tengo ojos negros. Ya. Voy a seguir la regla. Ya. Voy a seguir la regla, pero dame la mano. Dame la mano. Y sigo la regla. No. No, pues no sirve. Ya, pero me la abrí igual. Ay, pero mira, pobre perro. Ya. Esto. Yup. Listo. Este es la ladraña. Lucecitas. ¿Estas son? Cartitas de amor. Comprense mi ternura. Este es un jueguito, ¿no? Nada interesante. Nada interesante, nada interesante. Gatito. Muchos gracias por el follow. ¿Cómo anda? Bien. Encontré un tesoro. Un tren. Pero. La subida está por acá, ¿no? Claro, esto se puede usar como subida. Vamos a buscar un poquito más de. De loot. ¿Hay algún trencito más? ¿Algo nuevo, no? ¿Nada? ¿No? No, nada ya. Vamos nomás con la salida de acá. Ya, salimos. Vamos por donde está el tren grande, ¿no? Game Station. Porque por acá ya no. No, ya no hay nada, ya. Vamos nomás. Vamos nomás. Wack. Yugi. Pero está malo. No, no, no lo podemos pegar. Ya vamos por la entrada. Está acá la entrada. Mano derecha. No, ya no. Awww. Me voy a subir al tren primero. Este es Stella. Me voy a llevar a Stella. Me voy a llevar a Stella conmigo. Se prendió el juego, a ver. Vamos a ir a ver el juego. Musical memory. Ah, esto es un facilito. Vamos a jugar un memorice. A ver, por ahí no se puede entrar. Vamos por acá. Cerrado. Nos tiramos, nos tiramos. En este capítulo aprendí que si hay un novio hay que tirarse. Vamos a conseguir un poco más de valor. Me llevo ese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se movió algo. Eso es agüita. Ah, está malo ya. Arreglémoslo, arreglémoslo ahí. Listo. De nuevo. Ya, ya pasó ya. Este. Están bien todos estos. Son manitos nuevas. Vamos a conseguir la mano roja de nuevo. Perfecto. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? Ok, dice. No hay pintura. No hay pintura. No hay pintura en la maquinaria. Vamos a arreglarla. Pintura. Hola. Ahí está. Está pintando las manitos. Pero yo creo que era una manito verde y yo creo que era una manito roja. No hay pintura. Ya, vamos a intentar abrir más cosas. Acá que hay. ¿Qué dice? Playtime. Playtime. Ah, ya te va a decir mejor que la roja entonces. Porque vamos a tener energía por 10 segundos. Después de los 10 segundos se pierde solamente. Ok. Ahora vamos a tener cosas con tiempo. O sea, le da un poquito más de dificultad a los juegos. O sea, le da un poquito más de dificultad a los juegos. Por favor. Hagámoslo bien. Ya. Acá que hay. Nada. Ya se nos había acabado el tiempo, pero eso es lo único que podemos hacer entonces. Manito verde. Pum. Saca energía. Pum. Ponemos energía. Y la energía dura solamente 10 segundos. Después te aplasta la cabeza. Ay. Ya. Ya se, ya se, ya se. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Tienes. Tienes. ¿Dónde tenemos energía? Allá. Pero podemos sacar la energía nuevamente. Personal autorizado. Nada No hay nada No Ya, sigamos con el jueguito ¿Y este que vamos a hablar? Que miedo ¿Cómo habla este buen? 28 No Happy birthday Playtime Ok Acá está la memoria Dice Yo tengo mala memoria Malísima Pero si lo hacemos mal Bunzo Bunzo nos aplasta la cabeza No, pero Qué miedo Ya Dale Ahora mismo Vamos a ponernos a prueba Dijo que entre más tiempo pase va a ser más complicado Y vamos a estar Más brillante Más brillante Más brillante Más brillante No Calla Peruana Oye, pero ¿y el memorice? Ha sido un tiempo muy largo desde que él ha sido capaz de jugar, de llorar, de comer. Y el mismo era ahí. Pero está súper... Ah, no, ahí se fue para arriba. Está súper cerca recién. Ya. Verde, 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 verde. Verde, verde, verde. Verde, 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 rojo. Uno, dos, tres, uno, uno. Ronda dos, ok. Verde. Verde, verde. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Azul. Verde, verde, verde. Azul, azul. Verde, 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 azul, azul, violeta, rojo, ah, ya, verde, 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 no, sabía que había violeta, boba, no, brígido, ya. Démosle, ahora hay que ganar violeta, 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 white, violeta, white, orange, no hay orange, 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 me vamos a dar una embolia, ¿Dónde está el orange? No hay, ah, ahí está. Oh, me va a dar tanta una embolia. No sé ni cómo lo hice. ¿Cuatro? No, me voy a morir. ¿Qué? Blue. 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 J. Part. Blue. Blue. J corazón. J. Blue. J corazón. J. Pi. Blue. J. Oh. Blue. J. corazón. J. Pi. Violeta. ¡No! J. 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 Mami has decided to give you part of the code for the train. ¿Qué es esto? Dice, I picked up train code. Mami was hoping the game could last a little longer. Tenemos que hacer tres jueguitas entonces. It's okay though, Mami knows other ways. Mami. Ok. Me tiró para abajo, el desgraciado. Ya. Y acá no hay nada, ¿no? No, solamente una salida. Ay, no me gustan los conductos, bueno. Es la garrifobia con el episodio anterior. Papara, papara, paparara. Imagínate, ¿alguien podía haberse hecho el último? White, eh, corazón, corazón. Violeta, rojo, rojo, verde, 40. 50, 90. Play killer. Acá me tiro nomás. Es que me va a doler. Bah. Ya, nos tiramos. Dame, 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 dame. Ya, espérate. Acaba a ver si hace un trofeo. Deja de encontrarlo. Quiero un trofeo. Quiero un trofeo. Quiero un trofeo. 1000% quiero que haya un trofeo. Porque hay muchas cosas que te... Que te hacen no darte cuenta del entorno. Del alrededor. Busco el trofeo. Ya, encontramos el trofeo y nos vamos, ya. O sea, nos vamos no. Seguimos con la historia. Ya. Ya me voy a tener que entrar después. Mira este. ¿Cómo no puedo? Oh. Acá, acá, acá. Ah. No. Ahí, ahí, ahí. ¿Por qué no lo puedo agarrar? Qué raro. Ah, tenemos que agarrarlo con eso. No. No. Y eso está malo. Ya tenemos que ir a... Ya, ya, ya. Se me están ocurriendo muchas cosas ya. Ahora mismo agarramos la electricidad de acá. Y se la vamos a dejar a esta cosita de aquí. Porque esto funciona con electricidad. Ya, pero primero hay que moverlo. Ya, primero hay que moverlo. Y después va a funcionar después. Después. Así que... Eso por después. Ya, tenemos que encontrar una cinta también. Y... Un poco más. Después nos toca... Otras cosas. Uy. Ahora eso puede mover. Imagino que sí, ¿no? Ah, claro. Ahí está bien. Un poco más acá. Ahí está, perfecto. Ya. Traemos ahora mismo la electricidad. Y la mandamos. Ahí. Saca a mí mi premio. Yiii. Es mío. Y ahora la muevemos para el final, yo creo. ¿Por qué te hablan como Goofy a veces? Me da miedo, lo bueno. Y ahí son como un señor cale de papa. No se puede traer. Y ahí vamos a esto por río, ¿no? Y ahí se lo tenemos que sacar para... Podernos... Podernos subir. No tengo ninguna cinta. A ver... Vamos a dar otra vueltita por acá. Una vuelta rápida. Con corte yo creo... Ah, no. Mira. Perfecto. Así que ahora tienen que hacer un corte en YouTube para... Poder sacar eso. Pero no. ¿Qué es eso? Ese lo vi, no se donde Acá, ahora lo voy a cabo Me llevo uno de estos, por ser así Ganada Engranaje Ahí tenemos otro botón Electricidad Ya Ya está Se paró el ambiente, ¿qué pasó? Ahí está Eso lo vamos a ver después porque tenemos que subir a un lado Y ahora mismo no quiero subir Quiero investigar Por acá tenemos que subir así o así Ah, tenemos que hacer esto Eh, ya Bueno No Voy a llevarme un poco de corriente por si acaso Le mandamos un corrientazo a alguien que nos suste y pa Pero no No se puede Uy Más que de terror es como atención este juego Hay mucho terror Y esto Ok Por ahí no se puede, la telaraya es muy dura Eh, ya ¿No vamos? Vamos a poner la manito Tengo un manito verde Ah no, acá tenemos este otro ¡Wakawagi! Es pegarle al topo Vamos a tener que pegarle al topito Pobrecito el topo Vamos Wakawagi Por abajo Es como un meme Están bonitos Son de hartos colores Ya Y tenemos muchas manos Pero la mía está tuning La mía está full tuneado porque es verde Ok Están bonitas Por si se me echa a perder ahí tenemos un repuesto Vamos a pegarle a la gente Y arenita Ok Se cerró la puerta Y él no va a hablar la bestia de allá arriba ¿No? No, acá Nos van a enseñar a cómo jugar Ok Ok A dual palm grab pack Will be provided to you for this test Around you are 18 sizable holes An adorable huggy wuggy toy Can appear out of any one of these holes Ojalá es que un guerno me más que la mano Eso es todo Entonces vamos a tener que Tener buena reacción Vamos a tener que pagarle sus headshots A los wagi wagi A los wagi wu The toys in this game used to have strings attached to them So they could be pulled back When they got too close to the children Ok Have fun I'm sorry I didn't have one Where? I don't see I don't see I don't see There No ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está miedo? Ahí arriba un guerno ¿Dónde está me adentro? ¿Dónde está me adentro? ¿Me quieren comer? ¿Dónde está me adentro? Está bien ¿Y acá? Arriba ¿Dónde está yo? Pero si sale un web, ¿me come o no? Lo único que no me dijo era la televisión. Ya, stop por favor, me está dando una embolea, me está dando una embolea, no sé dónde hay gente o dónde no. Ya estoy viendo una salida allá que es por una, por una de estas chiquititas. No la puedo abrir. Se está volviendo loco esto ya. Se está volviendo loco esto. Lo hice, ¿qué pasa? No, no está orgullosa. Déjame ver la nota, por favor. ¿Dónde? Acá. Te tomo un beso en la mano. El último, sí. Ok. See you. Esto después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver el tema del ruido del tren. Gente, habrá muerte aquí. Devorada por los jugibugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Ah, la media mano, amigo Este ¿Cómo hace? More candy Por acá no puedo Solo por acá, sí, güey Power to the future Ah, pero entonces este Bacanísimo el brazo que tengo, entonces Por acá no hay nada Por acá es un poco complicado Y ahora tengo un brazo, güey Tengo un brazo que te puede electrocutar Ven, no, ven Me quiero vengar de ti Te hiciste la... Te hiciste el pelito Te teniste el pelo Te teñiste el... Yo te quería pegar Y ahora te teñiste el pelo Abrazo Abrazo Ven Te dan un abrazo, pelo teñido, ven No te vayas Se fue mano izquierda Corre Abra... Se teñió el pelo y... Y me dio un... Me dio una ayudita Qué buena onda Ya Este Obviamente va aquí De acá La agarramos Y la ponemos acá Y de acá La agarramos Eso lo tiramos ahí Estoy en un... Laberinto Ya, espérate No, esto no va ahí Esto va acá ¿Por qué? Porque acá tenemos que agarrar... Abro Laberinto Asqueroso Ya, por lo menos Es buena onda el laberinto Ya no sabemos ya Cómo funciona Ya esto Lo agarramos Tal que Por aquí Lo ponemos acá Miguel, muchas gracias por el follow ¿Cómo anda? Ahí está Ya, tenemos para bajar, ¿no? Así, tenemos para bajar Pero no nos sirvió de mucho Ya Después vemos eso Ahora mismo quiero hacer otra cosita Hay que empujar esto No quiero empujar para acá Y aquí abrimos todo esto Lo podemos empujar Y con dos manos más rápido, ¿no? No, solamente con una se puede ¿No podemos ir arriba? Me quiero ir sentado arriba A ver Me voy a poder ir sentado This is me rolling ¿Eh? ¿Deje irse? ¿No? This is me rolling Listo Ya estamos a nada No vamos No, broma No, broma Vamos a mor Me tiro ir arriba Ya no se puede Ay, me quería ir Me imagino que me pudiera ir arriba Me sacaba la suya para abajo Ya menos mal que no se podía Ya se no se puede abrir Esto lo vamos a tirar para abajo Ahora después queremos subir Por la escalera Uy, la casita más o menos A ver, espérame Déjame Hacemos algo rápido Para evitar lag Suficiente Con eso ya no vamos a tener Ningún tipo de lag Ya, esto ya lo vimos Ahora tenemos que ir al tercer jueguito Que es este de acá De la instituene Esta tú ves Esta me la va a llevar Me cae muy bien No hay que morir a nosotros Suficiente Ya Acá Único pasadizo Mána derecha Y... Qué miedo Está todo oscuro Sigamos Este de aquí hemos muerto Había un peluche de este muerto Hungry to learn Hambriento de aprender De la tierra ¿Quieres jugar con PJ? ¿Es Shatterbiller o Buck? Qué bajo Ah, ya Vale, hacemos Tal que así Estar que así Estar que así Eh Ya Digo más Listo Ah, me equivoqué Ya Agarramos ya Agarramos el poder Agarramos el poder Esto Acá Damos la vuelta Damos la vuelta completa Este lo tiramos para allá Ay Me costó Ya Lo hicimos Adiós Escuché una arañita Ahora acá Escuché una arañita Esa Escuché 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 La pata de una araña Ya Cómo se juega esta cosa Estatus Ok 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 Las luces apagan Me puedo mover Con las luces se prendan Me voy a mover Ya vamos a jugar Eh La guardia Lo juego El calamar Perfecto Muévete Luz Verde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Boludo? Me da un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Te voy a agarrar Un besito Te voy a agarrar Un besito Un besito Olí Si Tranquilo Vájalo No 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 Morían No te preocupes Ahí viene para acá Jugaremos Muévete Luz Verde Luz 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 ¡Pero que le haguésino! ¡Pero que le haguésino! ¡Pero que le haguésino! ¡Pero que le haguésino! ¡Vamos por el Easy! ¡Sajo! ¡Pero que le haguésino! ¡Ah! ¡No se haguésino! ¡No se haguésino! ¡Viene! Estoy girando los ojos, yo girando los ojos y no me estoy moviendo Le gané Le gané pero no... ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Me devuelvo? Me voy a devolver Voy a caer en medio y me devuelvo Vino a darse la vuelta conmigo Y me voy a darse la vuelta conmigo ¿Aló? No te voy a darse la vuelta conmigo No te voy a darse la vuelta conmigo No, no te voy a darse la vuelta conmigo ¡Y fuerte! No, no te voy a darse la vuelta conmigo ac aluminium El pelo de dicha El pelo de dicha ¡B mean de readiness! beso Es Perquèoria Es Spotlight Hombre, es complicado no más, porque es difícil Bueno, encontramos un trucha Ah, pero no me moví, se apretó solo Ya, luz apagada, vamos Listo Y agarraba una pieza dorada, así que no vamos por el fácil Quiero llegar antes Vamos Vamos, vamos, ya salimos Ya Me caí, pero weón Salta Ya, nos vamos En este último salto nos vamos Apurate, 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 apurate Chao, 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 chao Me voy ¿Qué hago? No puedo salir Viene para acá, no puedo salir, no pasa entrada Un hoyo No veo el hoyo Qué palaca No No me interese que estoy enojada y no quiero otro pin que prometió Me querí matar, eso está defectuoso Yo creo que con dos papeles estamos bien No es necesario tener el tercero, ¿no? No, no importa No, no importa No, no importa No, 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 no voy yo Loca te pica con esto, tú me atelenógate Risa de loca que tiene la mami Ya Ya Acá no hay nada Acá tampoco hay nada ¿Qué dice? Rotate Ya que dice Water treatment Ya Gira demasiado Le tenemos que colocar una cinta Vamos a buscar la cinta primero De estar por acá No No está la cinta Pero igual tenemos que bajar ¿O no? Bajemos No saltamos esto No, no se puede saltar Cinta, cinta, cinta Cinta Amarilla No tenemos cintitas Por aquí No tenemos ninguna cintita Ahora, ¿qué dice? Transfer rogues Dice Mami lo inglés Es única habilidad Stretch and limbs Ah, pero Ahí está diciendo el tema de La debilidad de la Mami lo inglés Listo Listo, ya va Listo No se ni como lo hicimos Pero lo importante es estar aquí, ¿no? Bastante bien Ahí dice Nobody lives Toy scanner Tenemos que llevar un juguete Vaya, no estoy Pero ahí abajo no está Ah, pero si llegaba de más Si llegaba de más De sobra Incluso alcanzaba A recostarme un ratito Después de llegar Ya, este me faltó Tenemos que rotarlo de nuevo No sé qué hice Ya, pero está de nuevo ahí Está de nuevo donde creemos Ya Estoy rogues Nos devolvemos Porque ahí no tengo nada Vamos a tener que devolvernos Para Agargar un peluche de esos A ver Por acá Vamos a ver por aquí Por aquí Por allí No se puede Por acá No se puede De ahí para abajo Me mato Sí, no creo que sean tan pesados Como va a ser No devolver todo No, no creo que sea por acá Ya Chao Para arriba no más No, no creo que sea por acá No, no creo que sea por acá Debo Debo Vamos a llevar Salveches Y salveches A ver No, no creo que sea por acá No, no creo que sea por aquí Es blu, blu es enorme, estoy diciendo, ¿cuál es tu color favorito? Blu, supuestamente es blu, ¿verdad? Es blu, es blu, es blu, es blu, es blu, ok, bueno, eres un caso especial, a la mayoría de las personas dicen blu, pero en serio, marketing no es tan fácil como lo piensas, me hace que se vea fácil, si hay algo que hay que ser conocido por playtime, no es toro, es marketing. Margaret. Mira, brota, está perfecto, ya aprendí, ya aprendí, ya aprendí, diri, 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 dir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Estás listo! ¡Perdote! ¡Los chicos, vamos a ver! ¡Perdote! 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 ¡Lo vio muy adentro! No, no son ni de verdad No, es un real boy Ya Seguimos por acá Y vamos a hacer el nuevo Solamente porque me pedí a investigar y no Sabía que iba a hacer No, no, no No, no 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 Ya Mira Ya caché como hacerlo Me caí Me enredé solo Se me enredaron las manos y me tropecé Ya, tal que así Venimos por acá Este lo agarramos Hacemos el de acá adelante No se lo ponemos ahí Pasamos por acá Este solamente el de acá adelante ¿Viste? Ok Lo agarramos Lo agarramos Pasamos la manito por acá Ahí Pasamos rapidito Pasamos rapidito Este Tomamos Por acá adelante Por acá atrás Y por acá Y por acá Y eso va Para Otra sala Que no sé Dónde queda Me cagaron Me botaron Ordinarios Cómo me atreven Cómo me atreven Cómo se atreven a botarme así ¿Qué quieres? No me interesa Ya estoy chateándole Así me querían matar ¿Qué último juego? ¿Qué quieres jugar? Voy a andar Juego a la espía tm2 Dan Danger Hay que tener cuidadito Y posiblemente se nos pase un pull O sea, uno de esos figuritas doradas Así que, ojo, bien atento nomás Ojete ¿Qué podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacerlo? Nos fuimos No importa nada Uy, uy, uy Ahora sí nos tiramos Dejo algo duro chítero ¿Por qué le ando chiteando? Si me quería matar Ese juego no tenía escapatoria, amigo Encima me recosto Ya, eh Acá no podemos hacer nada porque no tengo esas manitos Yo creo que a futuro las podemos tener En este momento nos vamos Uno Ya, rojo, azul Verde, amarillo Rojo, azul, verde, amarillo ¿En serio? Rojo Azul Verde Amarillo ¿Y por qué me costó? Pero si yo los había visto de otra manera Los vi con otro orden de números Ya le da, ya estoy muy viejito ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Verdad que estábamos jugando Estamos jugando al escondite No hay que tener miedo No hay que perder la cálula Ya le hicimos la finta Le hicimos el amague Con eso ya la perdimos ya Chao Le hicimos todo el amague Y eso nos perdía Es más, ahora iría a donde estaba atrás Pero ahí nos vamos a encontrar con la loca Entonces como que no Ya Ahora Esto no me está listo Ya necesitamos otro de esos Ya No me interesa Pero acá estoy bien ¿Cómo bajo esto? Estoy haciendo cualquier ruido Y no viene para acá Abro, mira No tenemos pasadizo Pasadizo Vamos a meter a quemar algo Acá dentro Ahí Y este otro acá No, este Agárralo cabrón Ahí Este otro acá Para apuro quemar algo Porque quiero quemar Oh, me quemé las patas Ya Ahí Hacemos así Hacemos así Acá Hacemos así Hacemos así Hacemos así Tengo más ruido mejor Pero ¿por qué me comió? Pero ¿por qué me comió? Si estaba la salida Tenemos que dar una vuelta No sé No sé por qué El primer juego Me asustó tanto Y no me está asustando Tanto Debe ser el muñeco No sé Como que me dice Que es mi mami Como que no Como que No Como que no me ha ayudado Tanto El primer episodio Me dio como Un repeluz constante Ya te lo hicimos ya Así que Sabemos todas las mañas Así lo tenemos Ok Ah Ok Ya ese lo ponemos ahí Ese lo ponemos ahí Acá ponemos esto Y estaría funcionando A ver si quiero lo crearon Como que apareció No más Ya vuelta Bueno Leta Atrás Me quemé No hay nadie Acá dentro Estoy quemado No hay nadie Acá dentro Puedo salir ahora ¿O no? Perfecto No sé De nada Que estoy entero Vivito Y coleando Ya Que tenemos acá Palanca Toqueteo la palanca ¿Está ahí de nuevo? Ya este como que Ya Me dio un sustito Pero Pero Fue muy rápido Me mataron Nuevamente Ya sé Ya sé Que me van a matar Pero no de esta manera Por favor Corre 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 Yaaay Chau 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 Por el hoyo Tíratelo hoyo Chau 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 Legendario Encontramos la La salvación De la mami Manos largas Si no como vemos Feo en español ¿No? Chau 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 Se está atrás No quiero darme vueltas Se me puede salir la mano No quiero darme vueltas Se puede salir la mano Está atrás Chau 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 ¿Puedo agarrar la cabeza? ¿Puede ser tan tétrico así? ¿Quién es? No, pero yo la quería agarrar. Me decepciono igual. Ya. ¿Por acá atrás no hay nada? No. ¿Por acá? ¿Ya se lo llevo? Nada. Ahora podemos dar una vuelta en tren. Todo esto fue para dar una vuelta en tren. Yo quería dar una vuelta en tren. Desde el principio del juego quería dar una vuelta en tren. ¿Ahora puedo ir a dar mi vuelta en tren, por favor? Tampoco me van a dejar ahora. Ya maté a uno. Vencí a otro en un jueguito. No, así no se puede. Este juego, culiado. Uhhh. 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 Taca, 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 tarararara. Ya. Tenemos la sala de control con nuestra querida amiga. Hola. Te pillé, te pillé, te pillé. Pero no es la misma. No. Ah, pero. Concha, taca. Ah, abrí la dos. Eh, je, je, je. Abri por estos lados. Abri por estos lares. Me encontré un tobogán. Que nos lleva. A la chucha del mundo. Y el otro era un tobogán también, ¿no? Imagino que sí. Y ya. ¿Y? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué hago ahora? ¿Por qué yo no quería venir para acá? ¿Por qué quería seguir investigando? Ya ven, igual la vuelta en tren. Está nice. You have to train code. Ya. Entonces, es. De nuevo, ya. Ya, es rojo, amarillo. Rojo. Amarillo. Rojo, azul. Rojo, azul. Ya, rojo, amarillo. Rojo, azul. Sería. Uno. Tres. Uno. Uno. Tres. Uno. Tres. Dos. Tres. Uno. Uno. Tres. Dos. Tres. Uno. Tres. 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 ¿Cómo cambio eso? Tres. 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 Conejo, Ugi-Bugi, ratón, pie largo. Uy, pasto, pasto, pasto. ¡Vamos a dar una vuelta! Esa es palanca de freno. Vamos a chocar, ¿qué vamos a hacer acá? Lo único que me gusta hacer es tocar esto. Derecho. Tenemos que estar pendiente. No. ¿Sabes cuánto tiempo que he estado estando en ese caso? ¿Sabes cuánto tiempo he estado quedando en ese caso? Bueno... No. No. Tienes mucho tiempo para pensar y reflexionar, tiempo para descubrir exactamente lo que haría en la libertad. Vamos a establecer las cosas correctas, cosas terribles han sucedido, pero sé que lo que necesite de hacer, eres capaz. Nosotros... ¿Qué? Pero amigo... Y esa niña chica es todo el... Todo lo feo que se puede hacer en este video. Vamos, vamos muy rápido, vamos muy rápido, yo que te freno, yo que te freno guachito. Yo que te freno guachito. No puedo, no puedo frenar... Cuidado incorrecto. No puedo tener el tren. No sé con cual se frena guachito. Se descargó, se descargó. Oh, shit. Veo volar sangre. Morí. Morí. Yo no sabía con cual se frenaba. Yo quería que ponga el pie abajo como una patineta, amigo. Ah, no estoy muerto. Era lore, era historia. Era... Con... Tundencia en el juego. Chapter 2. Fly... En a web. Mosca... En la trampa, en la araña, en la telaraña, en la red. Estuvo bueno. Estuvo interesante. Estuvo entretenido. Vamos a arreglar esto ahí. Pa. Listo. Comercial narrator. Eh... ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Puntos negativos? No me asusté tanto. Pero... Puntos positivos. Entendemos mucho más de la historia. Que tengan bonita noche. Se me cuidan. Bye, bye.